¿Qué es la convocatoria de la ciudad de Alfonso? ¿Qué es la convocatoria de la ciudad de Alfonso? En primer lugar, invitaros personalmente a la próxima presentación del cartel oficial que anunciará esta solemnidad del corpus en este año especial, el año de la fe. Y que tiene por autor una pintura del autor isleño Jesús Vidal y que será presentado también por el reverendo Pedro García Díaz, Pedro Antíquese García Díaz, vicario parroquial de San Pedro y San Pablo. Este acto tendrá lugar el próximo día 2 en el Museo de nuestra ciudad, el Museo Histórico. Y bueno, también sabéis que la comisión está trabajando durante todo este tiempo para cerrar ya el programa de los actos previos a la celebración de esta solemnidad. Y que será pues también presentado a su debido tiempo porque nos faltan algunas cosas que concretar. Y lo que sí os podemos adelantar es que este año la solemnidad del corpus estará presidida por nuestro obispo diocesano, un señor Zorno Zaboi. Y que por este motivo la celebración tanto del pontifical como de la tradicional procesión pues se va a celebrar en horario de la tarde y además en el recorrido tradicional de cómo se ha ido desempeñando durante estos años. El motivo de la presencia del obispo diocesano también en esta solemnidad para nosotros es algo muy importante que agradecemos también la aceptación de la invitación. Que por parte también del alcalde que preside este ayuntamiento pues ha tenido a bien hacerle pues con motivo también de la celebración del bicentenario de la ciudad, el título de ciudad de San Fernando. Por lo tanto creo que es una buena noticia para todos el que podamos contar pues de una manera histórica porque sería la primera vez en que un obispo diocesano preside esta solemnidad en San Fernando. Muchísimas gracias. Me gustaría, si usted me lo permite, pues hacer una breve valoración. Bueno, en primer lugar agradecer a la comisión el trabajo que viene realizando, a la comisión pro corpus, lo hemos dicho muchas veces pero creo que es importante resaltarlo. Una comisión que es singular, no se conoce, por lo menos no nos conocemos en nuestros ámbitos cercanos que existan en este tipo de comisiones, las que se colaboren de la mano, codo con codo, con el ayuntamiento, directamente el ayuntamiento con, en este caso con, con la iglesia local para la celebración, la organización de un acontecimiento ciudadano, religioso, pero también ciudadano de gran importancia, de gran interés para la promoción de la ciudad. Quiero agradecer, por lo tanto, el trabajo a los miembros de esta comisión, a los presentes y también a los pasados porque yo creo que es justo también reconocer el nivel de organización que en estos momentos tiene el corpus de San Fernando, lo sitúa pues en uno de los más importantes de nuestra provincia por quedarnos en este ámbito provincial. Así que yo creo que es una buena noticia que se siga trabajando, que se siga haciendo, que se siga en el interés de hacer las cosas bien y de que la ciudad de San Fernando pues sea capaz de generar acontecimientos que sean importantes y que sean interesantes para los propios isleños pero también para los que puedan venir a participar y a este día con nosotros de fuera de la ciudad. Por supuesto, pues valorar y agradecer enormemente la presencia del obispo en atención a esta invitación que le hacía el alcalde de la ciudad con motivo de la celebración del licentenario del título de ciudad, pues creo que viene también a respaldar esta conmemoración de San Fernando en la propia conmemoración del Corpus Christi que este año pues tendrá un carácter excepcional por todo esto que debemos con esto. Así que creo que estamos de enhorabuena y en nombre del ayuntamiento y en la persona del alcalde de este pues agradecer todos los esfuerzos que se están haciendo para que la ciudad brille y la ciudad tenga un nombre propio dentro de nosotros. Así que estas eran las cosas que queríamos comentarle y seguro que ustedes tienen alguna pregunta a hacernos, así que le contestaremos si lo vemos. El horario no lo hemos cerrado porque estábamos a la espera de la confirmación de la aceptación del señor obispo de esta invitación. Teniendo en cuenta también que el obispo diocesano pues estará en la mañana de ese mismo día presidiendo la procesión del Corpus de Cádiz, evidentemente como siempre. Estamos en torno a las seis y media, siete de la tarde, pero no está concretada en esta noticia, ha sido informada al equipo de sacerdote también en esta mañana, en la reunión que hemos mantenido los sacerdotes del arciprestazgo, pero no hemos concretado la hora porque también nos tendremos que poner un poco a disposición del obispo diocesano a la hora de la organización propiamente del pontifical y también pues de la hora, pero estará en torno a eso entre las seis y media, siete de la tarde. Y seguidamente la procesión. El carácter excepcional, por el año de la fe de bicentenario de titulucidad, no quiere decir que sea excepcional volver a la tarde, sino que esto es un paso a lo que siempre ha sido el Corpus de San Fernando. Bueno, el Corpus de San Fernando, como bien dice, ha sido tradicionalmente por la tarde, desde hace dos años, de forma pues ad experimentum, se produjo este cambio por petición propia de la misma comisión que fue aceptada. De hecho, sabéis que San Fernando tenía, o tiene, sigue teniendo un privilegio para poder celebrar esta solemnidad por la tarde y se pidió desprofesamente a la autoridad eclesiástica, al obispo diocesano, por entonces don Antonio Ceballos, que pudiéramos renunciar a este privilegio para poder celebrar el Corpus por la mañana. Esto ha sucedido así durante dos años, en el sentido de que como de forma experimental y por esta petición se ha hecho de esta forma, no quiere decir que se pueda volver de forma permanente a la tarde. Una vez que terminemos la celebración, como siempre, la comisión y el equipo sacerdotal, pues valorará los pros y los contras y se tomará la decisión determinada en ese momento.